Buenas noches en el urbano, buenas noches Vamos a bailar jóvenes, rico, sabor Sonideros en Movimiento TV Vamos a bailar, loco, político y mucho bueno presidente Sonideros que ponen la piedra Toda la organización bailar son locos Rato, ropa, chávez, mollo, pollito, conmigo Jesús, perdí, y su sonido La música del diablo Sí señor Saludos por aquí Para nuestra Cien por ciento y dago Y salito la banda de Santo Mal Sonido Vámonos con ritmo Daramán, sabes el sonido Mercenarios de Dolores y de algún pueblo Sabón Ponle chuchito con la voz de Lidia María Pateazos locos Lo haces con calitas colo Lo haces con papitas flaquitos Para el chamburris y el tortas Sonido 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 Y dice Todo el maldito barrio La banda de la capilla Chico Chaco Con régimen Transpizando las fronteras contigo Y apoyamos la banda de actor Para Hidalgo Chuchito Sonido De las estrellas Arco California Zucarnal Tanta presente Ritmo dice Las vírgenes del sol La buena producción Eugenio Rosario Presenta todo tu barrio Camillos Yandi Chila, el patito Barrita, Caco, el negro Guayo, Caco, víbora El negro, el marihuelo El sonido de mis amores Para Rolitas Allí andaban los ahora en la riona americana Hoy presente Califas Todos los niños Quiz Y hay Bichoki Para Dragoncita Allí en Volcajá Los niños sin ver Chabacos sin control Ellas y chamboy primos sin amor La luz de Chicos Malos La Güera Production Sonido Master Sí, señor Dice contigo Dulce y a los pañazos locos Pequeños del Carmen Lúdiz Lúdiz Cabecita, ratón Ropa, mollos Barracharris, cuero, torta Guaya Y todos los que faltaron Sonido Sabroso Oye, el que salimos Descanza por una razón Campa y ambos dicen Que el saludo es de corazón Para las lindas Randa, güerito, Mickey Davis Huenbo, Jim Riggi, Chuchino Suena la guitarra roca Sabor 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 Venga la cumbia ¿A qué dice? Hoy dice con el de las billboards Sonido Venga, Ramón López Para los cañinos Señiga, Jatón, Panhidalgo Chilo y Caquito Doña un saludo Un saludo en especial para Chucky y Jatán El TV y el Chucky Cuéntase a Brito Marihueno El Guillo y Paseo Luloso El bimbo, el puro caudillo Chilo en la barra de California Señoras y señores